El trauma de un loco Siendo pequeño, me hablaron de la gloria y del infierno Y yo que amaba la soledad, enfermé al saberlo Mamá decía, eres malo y vendrá el diablo Papá decía, eres malo y vendrá el diablo Eres malo y vendrá el diablo Eres malo y vendrá y te comerá Cuando yo era pequeño ya me gustaba arrojar Al gato por la ventana para enseñarle a volar Dibujar por las paredes nubes y olas del mar Al orinar Luego tuve doce años y un problema sexual Caperucita y el lobo robaron mi ingenuidad Y así mis primeros pasos comenzaron a escarbar El amoral, el amoral de los demás Con el cadáver de mi abuela voy a bailar Cuando yo era pequeño Tenía papá y mamá Una prima tartamuda Y un perro con quien jugar Me emocionaba viriato El Cid, la patria y el Sar Y ahora que soy algo viejo Hueso duro de pelar Dicen que soy hierba mala Porque me gusta asustar Aquellos que ganan gloria Sin por infierno pasar Su humanidad El amoral de los demás Con el cadáver de mi abuela voy a bailar Gracias